¡Bienvenido, aspirante! Hoy día voy a mostrarte cómo obtener a Doctor Extraño de dos estrellas sin necesidad de gastar 5 dólares. Pero antes de todo, un saludo especial para Squall y Chris, miembros de mi alianza y por supuesto también a los demás miembros de Vibranio, mi alianza actual. Aquí te estoy seleccionando los premios que te vamos a dar en este paquete de iniciante de Marvel Contact of Champion, por el sistema de Marvel.com Insider. Así es, como puedes observar está como premio inicial de toda esta cantidad de premios y por acá está el Doctor Voodoo, pero para ello necesitas 45.000 puntos de Insider. Este paquete de acá te cuesta 0 puntos y es al que todos estamos accediendo. Como puedes observar, ahí te están dando el Doctor Extraño un cristal, dos de energía, vida y unas cosas más. Bueno, le das a continuar, ¿sí? Después que le das a continuar, te va a salir tu correo porque te has creado tu cuenta y lo que vas a hacer es poner el ID del juego. En mi caso es Hot Tag, ya me conoces. Y bueno, recibes esa confirmación donde te felicitan por haber reclamado este premio, ¿no? O esta recompensa. Muy bien, aspirante. Para crearte la cuenta vas a Marvel.com, como puedes observar. Bajas, le das clic a Insider. Sí, ahí. Clic, clic, clic. Y te va a abrir esta página. Donde te especifica, cuando te unes, obtienes puntos y consigues cosas chéveres. Abajo puedes observar que puedes comprar cosas también, como cómics online y eso te da más puntos, ¿cierto? Le das clic a Become Insider. Te sale esta página donde puedes observar lo de los puntos a boom y las recompensas. Puedes hacerlo con Facebook, Google o crearte con tu cuenta de correo aspirante. Así es. Pones tu fecha y todo. Y bueno, vas a pasar a otra parte donde vas a poner todos tus datos, ¿no? Correo, clave, sexo y nada. También puedes iniciar sesión de esa forma en esta página, como puedes observar. Clave y usuario. Y también lo puedes hacer con Facebook y Google. Nuevamente, te menciono eso. Muy bien, aspirante. He de decirte que este Doctor Extraño de las Estrellas te puede ayudar mucho para el Acto 1, Acto 2 y hasta el Acto 3. Si lo asciendes y bueno, sabes jugar también con él. Él es básico, aspirante. Es el héroe número 2 de entre todos los héroes. Así que te recomiendo ir por esta promoción que no te cuesta mucho más que crearte tu cuenta, seguir estos pasos y listo. El 17 o bueno, 18 de noviembre ya tendrías tu Doctor Extraño en tu cuenta, aspirante. Sin necesidad de haber gastado 5 dólares. La promoción del Doctor Extraño de 3 estrellas, si tú no lo tienes aún y estás comenzando, te recomiendo adquirirla. Como puedes ver, este es el mensaje que te llega al correo. Y ahí dice 11 del 17 del 2016. Así es. Si te gustó este video, aspirante, dale like. Comenta cualquier cosa. Al final del video salen mis redes, ya sabes. Ahí puedes encontrar parte de mi proceso día a día y comunicarte conmigo. Conmigo ya estás aquí. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!